O sea, ¿qué hacemos con el tema de la prevención? ¿Por qué la miramos con tanta indiferencia? Ya estamos comunicados con el ingeniero Melvin Rodríguez, él es ingeniero geógrafo de profesión y siempre solicito a las llamadas de señal alternativa. Ingeniero, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Oscar? Gracias por la invitación. Hoy día amanecimos con esta información de un fuerte movimiento sísmico que ha afectado parte del territorio de Ecuador y sus efectos se han sentido hasta Piura. Oiga, ¿tenemos que multiplicar nuestros esfuerzos por la prevención frente a estos efectos de la naturaleza? Y no solo se lleva hasta Piura, ya está la parte norte de Lambayeque, se ha sentido inclusive en Olmos. Tengo información que esta ha sido sentida como un temblor hasta esa ciudad. Y eso ha sido aproximadamente a las 6 y media, 6 y 35 de la mañana del día de hoy. Entonces, nosotros estamos prácticamente siempre advertidos, puesto que estamos en el cinturón de fuego del Pacífico Sur y que por ende somos un país sísmico. Si somos un país sísmico, nosotros, al margen de haber tenido consecuencias anómalas climatológicas como, por ejemplo, el niño costero o el permanente niño del fenómeno del niño que tenemos o las intensas lluvias que sufrimos también en el norte del Perú, también tenemos que tener estas prevenciones con respecto a los sismos, que es uno de los desastres naturales que siempre acompaña al Perú. Entonces, tenemos que necesariamente, en una situación, en el durante, mientras dura el sismo, tenemos que sacar a relucir nuestra preparación que tenemos en el antes, que ya hemos hecho un tema de prevención, una capacitación, un simulacro, una preparación con las autoridades, inclusive, que son los responsables de poder llevar esta situación de emergencia o de post-desastre para luego no tener que sufrir consecuencias funestas como las muertes o grandes pérdidas económicas por no haber tenido un tema de prevención. Ahora, ingeniero, usted toca el término de post-desastre. El tema de las últimas lluvias que ha habido en el norte del país, que puso de rodillas todo el norte del país, ha pasado desde aquella fecha a hoy día bastante tiempo y no se ve la mano del gobierno, no se ve lo que con tanto bombo y platillo se promocionó, reconstrucción con cambio. ¿Qué es lo que está pasando, ingeniero? ¿Por qué el Estado está tan lento para empezar a hacerse notar su gestión? Mire, esto de aquí es prácticamente un... Primero que hay que aceptar que nosotros tenemos una bajísima cultura de prevención. Esta prevención, a diferencia de los amigos del norte, que son los ecuatorianos, y a diferencia de los amigos del sur, que son los amigos de Chile, estas personas, por ejemplo, en el último sismo que se tuvo en Chile, en el año... hace tres años, cuatro años no más, que se tuvo en el norte de Chile, ellos no tuvieron más allá de 15 fatalidades, a pesar de que se tuvo un sismo de magnitud. No tuvieron más allá de 15 fatalidades y sí se vio afectada inclusive la infraestructura. Pero vemos el tipo de preparación y de respuesta que tienen las autoridades y las personas, los ciudadanos de a pie, en función a su sistema de prevención que se viene trabajando, que se trabaja en el antes. Entonces, la diferencia con nosotros es que nosotros no hacemos un tema de cultura de prevención, no invertimos, y si tenemos el monto económico para hacer la inversión, ¿qué hacen nuestras autoridades? Convocan a la sección de consejo, llevan a todo el cuerpo de regidores, modifican los presupuestos asignados para sistemas de gestión de riesgo de desastres, y lo derivan para hacer uso de gastos corrientes, uso de pagos a proveedores, uso de compras de bienes o de materiales. Pero el presupuesto que ha sido asignado para los temas de gestión de riesgo de desastres, como no es un tema que va a tener retorno, según ellos, para nuestras autoridades, pues derivan en gastos corrientes, y eso está mal. Nosotros también, desde una postura, como especialistas en gestión de riesgo, venimos pidiendo de que las autoridades tengan sanciones administrativas o penales, si es que van a tocar este dinero que está destinado para la gestión de riesgo, para la prevención de desastres. Como no hay penalidades y uno puede derivar este dinero a otras cuentas, entonces simplemente toman y desandilado la gestión del riesgo, la prevención, la preparación y la mitigación de una ciudad que requiere, con urgencia, estar capacitados, estar entrenados, a tener obras de mitigación. Entonces, eso también es parte de una responsabilidad de aquellos que no están viendo como una prioridad, de poner en salvaguarda la vida humana. Ahora, ingeniero Melvin Rodríguez, lo cierto es que esta etapa de reconstrucción con cambios aún no se ve, aún no se ve. Y el tiempo pasa, ya estamos en el sexto mes del año, a mitad del año, y el tiempo pasa rapidísimo. Nuevamente nos vamos a encontrar con las épocas de lluvia y todavía no empezamos reconstrucción con cambio. Oiga, ¿qué puede pasar, ingeniero, en esto? Mire, nosotros vamos a tener un paralelismo con respecto a la atención, haciendo el desarrollo de la reconstrucción, en el cual son 20.000 millones de soles que se van a asignar, y paralelamente vamos a tener también con los empates de la naturaleza que siempre nos toca a inicios de cada año, donde nosotros tenemos que actuar con respecto a todo lo que es el tema de gestión de riesgos, tenemos que actuar inclusive con lo que se vive entre diciembre, enero, febrero, marzo y a veces hasta abril, con respecto a estas lluvias intensas que vamos a tener no solamente en la parte alta de Lima, sino que también en Ancasa, Libertad, Piura, Tumbes, en todos estos sectores de la costa norte del Perú, donde siempre tenemos las lluvias intensas. Entonces, vamos a tener un paralelismo de atención de desastre, de post-desastre, que ha sido el mismo estero, pero también vamos a tener los desastres naturales que normalmente nos ataña en épocas de inicios de año. Y miren, nosotros ya estamos prácticamente a medio año, ya estamos junio. En junio, yo ya tengo que ver, como si soy la autoridad local de un gobierno local, ya tengo que estar previendo para los meses de diciembre venido, ya tengo que estar haciendo mis acciones de prevención o mis atenciones, o haciendo mis trabajos de limpieza de caos, de defensa ribereñas, para esperar las lluvias intensas que puedan venir en el año 2018. Ojo, estoy hablando de un paralelismo. Una cosa es la reconstrucción, otra cosa son los fenómenos naturales que vamos a tener que vienen en el siguiente año. Entonces, ese paralelismo significa que yo también ya tengo que hacer mis trabajos de prevención. Y si se traslapa con las funciones que va a tener la autoridad de la reconstrucción, pues entonces estoy pensando en que ese debe ser un trabajo a corto plazo. No lo puedo consignar yo en el mediano ni en el largo plazo. Y esperamos que ese informe de trabajo que presente la autoridad de la reconstrucción de aquí a 40 días, que también me parece extremo, porque hay acciones que ya se deben tomar de inmediato, de aquí a 40 días consideramos que deben estar estas prioridades dentro del corto plazo del informe de trabajo que presentará la autoridad de la reconstrucción con cambios. De verdad que yo lo escucho a usted, ingeniero, y mi audiencia, mis oyentes que lo escuchan, se preguntarán, vamos a entrar una etapa de lluvias muy pronto. El tiempo pasa, pero rapidísimo. ¿Por qué hay tanta lentitud en la ejecución de parte del Estado? ¿Cómo se puede explicar eso? Mire, pasa por dos temas. Las autoridades que ingresan, como no tienen una formación en gestión de riesgos, y de repente ellos no priorizan el tema económico, el tema de la gestión pública, que ahora ya se ha insertado el tema de la gestión de riesgos dentro de la formación de los gestores en gestión pública, ya se ha insertado, pero sí ha insertado recientemente. Entonces, ya hay promociones en temas de gestión pública que, como este tema es reciente, no se le ve como una prioridad. Primero. Segundo, consideran que si se hace uso de los fondos para los temas de gestión de riesgos de desastres, lo consideran un gasto y no una inversión. Y eso es un caso de error, porque la inversión en temas de gestión de riesgos se van a ver, pues, obviamente, protegidas las zonas de riesgo, protegidas las zonas agrícolas, protegidas las zonas de uso de vivienda o donde se han llevado tremendas inundaciones. Entonces, no consideran que este tema sea un tema de inversión, sino lo ven como un tema de gasto. Entonces, y ese es otro aspecto, sumado como un tercer punto a que nosotros somos un país con una bajísima cultura de prevención, bajísima, se lo digo así. Ahora, las autoridades locales, regionales y del Estado, inclusive, nos hemos acostumbrado a esperar que se dé la declaratoria de emergencia para recién recibir dinero fresco y este dinero usarlo deliberadamente, como todos ya sabemos, sin contar con los procesos de inversión o de gasto que resulta de la oficina de las contrataciones con el Estado. Entonces, esas deliberaciones económicas es las que preferentemente esperan ellos y no trabajan en la inversión como es en trabajar en el antes, que resulta mucho menos la inversión, un 30 o 40%, trabajar en el antes que trabajar en un post-desastre, donde uno trabaja en el post-desastre, somos campeones en el post-desastre, pero también trabajas de la mano con la crisis de las personas que están sufriendo todos estos embates. Es muy distinto a trabajar tranquilamente cuando uno está trabajando en temas de prevención y luego ya esperas que venga una situación por los fenómenos anómalos que tenemos en el Perú y ya puedas tener una mejor preparación y obviamente aplicar solamente temas de resiliencia, que son las acciones de rapidez que una persona se puede reponer hacia un desastre. Claro, increíble. Ojalá, ingeniero, que esta situación mejore, pero de verdad, yo estoy impresionado por la lentitud del Estado. Es increíble la falta de celeridad para tomar decisiones, para estar haciéndose notaria como Estado. De verdad que sí. Ingeniero Melvin Rorríguez, muchas gracias por su participación. Sí, gracias. Muy bien, el ingeniero Melvin Rorríguez, ingeniero geógrafo y él experto en temas de gestión y prevención de desastres.